Un poquito, pero no mucho. Bien, vamos a descansar, vamos a descansar y ya estamos grabando. Estoy muy descansado. El hombre, el hombre cuando era niño jugaba a querer ser hombre con un cigarro de pizzer y una boquilla de cobre. El niño cuando fue hombre jugaba a querer ser niño cantando como un jiriguero trepadito, un espinillo. Era todo un niño el hombre y todo un hombre era el niño. Hasta que llegó el amor bajo una piel de mujer que enroscadita de miel de sol de sol le preparó el nido dejó de ser hombre el hombre dejó de ser niño el niño. El niño marchó el hombre hacia el deber hacia el amor marchó el niño y un pelotón de cupidos se le cruzó en el camino fuego le ordenó el deber y el amor el amor el amor le dio al gatillo y pobre cintos los dos cayeron muy mal heridos tan mal heridos cayeron que perdió el final de un hijo. de esta cruel encrucijada como cosa del destino dos almas quedaron solas en la nube del olvido y el amor se dio a las grises y el deber se volcó al vino y todo porque una mujer de corazón presumido le dio de muerte a un jilguero que cantaba con un niño así tal cual te lo digo con el dolor de los hombres y el candor de un otro niño así tal cual te lo digo tal cual te lo digo tal cual te lo digo corta estamos grabando estamos grabando despertate un poquito ¡Gracias!